Bienvenidos a una nueva presentación. En esta ocasión vamos a hablar de una de las enfermedades o de los temas más frecuentes en el área de pediatría, el cual es enfermedades exantemáticas. Vamos a iniciar con la fiebre escarlatina, cuyo agente etiológico es el estreptococopiógenes. Como generalidades tenemos que afecta a escolares, principalmente entre los 5 y 15 años, con un periodo de incubación de 1 a 7 días. Lo vamos a dividir en dos fases. La fase prodrómica, donde se encuentra fiebre alta, la presencia de lengua saurral en primera instancia con una lengua blanquecina, con posterior descamación de la misma, convirtiéndose en una lengua en fresa o lengua hiperhémica. Las manchas de Furcheymer son máculas en paladar blando y en la fase exantemática, ya es donde nosotros podemos encontrar la piel elnija, también llamada carne de gallina con eritema máculopapular. También podemos ver las líneas de pastia, que son zonas hiperpigmentadas en los pliegues, y el triángulo de filato, el cual es la palidez alrededor del surco nasogeniano. Como complicaciones lo vamos a dividir en dos principalmente, las complicaciones supurativas, que son absceso periamigdalino, otitis media aguda y sinusitis, y las no supurativas, fiebre reumática y glomerulonefritis. El diagnóstico es mediante cultivo, faringio y las pruebas de detección rápida de antígenos. Como tratamiento nosotros tenemos en primera instancia penicilinas, amoxicilina, 50 miligramos por kilo por día vía oral por 10 días, o penicilina G-venzatínica, la cual se va a administrar en menores de 27 kilos, 600 mil unidades internacionales como dosis única, y en mayores de 27 kilos, 1 millón 200 mil unidades internacionales, dosis única. En caso de que el paciente sea alérgico, dar eritromicina de 30 a 50 miligramos kilo día por 10 días, o clindamicina, 20 miligramos kilogramos día por 10 días. Continuamos con el síndrome de Kawasaki, realmente no se conoce su etiología, pero se ha asociado al coronavirus. Como generalidades también se le nombra síndrome mucocutáneo ganglionar, y es una vasculitis sistémica que afecta a niños menores de 5 años. En el diagnóstico tenemos leucocitosis, neutrofilia, aumento de BSG, PCR, proteinuria, trombocitosis, y muy importante, la ecocardiografía para detección de afección cardíaca. Tenemos en este cuadro los criterios diagnósticos clínicos para nosotros ver si es o no el síndrome de Kawasaki. Como letra A, tenemos fiebre persistente por más de 5 días. Letra B, presencia de 4 o más de los siguientes 5 criterios principales. 1. Cambios de extremidades en las primeras dos semanas con eritema en palmas y plantas, edema en manos y pies. Después de la segunda semana, descamación periundial. 2. Exantema polimorfo. 3. Hiperemia conjuntival vulvar bilateral sin exudados. 3. Cambios de labios y cavidad oral. Labios eritematosos y agretados, lengua en fresa, hiperemia difusa de la mucosa oral y faringea. Y 5. Linfadenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros de diámetro, habitualmente unilateral. La letra C es la exclusión de otras enfermedades con características similares. Como complicaciones, tenemos aneurisma en cuentas de rosario con posible rutura, estenosis y trombosis coronaria e isquemia e infarto al miocardio. El tratamiento está dado por inmunoglobulina G no modificada intravenosa, 2 gramos por kilo en dosis única en los pacientes con 10 días del padecimiento. Y ácido acetil salicílico de 80 a 100 miligramos kilo en cuatro dosis hasta 72 horas después de remisión de la fiebre. Continuamos con tres enfermedades. Sarampión rubiola parioptitis. Vamos a iniciar con sarampión. El sarampión es ocasionada por una familia de virus, paramixovirus. Su periodo de incubación es de 8 a 12 días y recordamos la vacuna triple viral. Se aplica a los 12 meses con el refuerzo a los 6 años. Lo dividimos en dos fases. La fase prodrómica se encuentra fiebre, coriza, conjuntivitis, manchas de coplic que son patognomónicas pero únicamente se encuentran en el 50% de los casos. Los cuales son puntos blanquecinos en cara interna de mejilla. Y el signo de Stimson que son zonas hemorrágicas en párpado inferior. La fase exantemática hay exantema máculo-papular de inicio retroauricular que desciende y centrifuga. Dentro de las complicaciones tenemos otitis media aguda, neumonía, bronquiolitis, encefalitis aguda, panencefalitis esclerosante subaguda. Para el diagnóstico se requiere prueba lisa con detección de IgG, IgM para virus de sarampión. El tratamiento es sintomático y se utiliza la vitamina A que disminuye las complicaciones. En menores de 6 meses dar 50.000 unidades internacionales cada 24 horas por 2 días. De 6 a 11 meses 100.000 unidades internacionales cada 24 horas por 2 días y en mayores de 12 meses 200.000 unidades internacionales cada 24 horas por 2 días. Continuamos con la rubiola ocasionada por togavirus con periodo de incubación de 14 a 21 días. La vacunación es la triple viral a los 12 meses con el refuerzo a los 6 años. Tenemos dos fases, la fase prodrómica con cuadrocatarral leve, fiebre, conjuntivitis y podemos nosotros ver el signo de teodoro, el cual son las adenopatías retroauriculares dolorosas. En la fase exantemática se presenta el exantema maculopapular morbiliforme cefalocaudal. Como complicaciones tenemos tres, las cuales son artritis, encefalitis, púrpura y trombocitopenia. Tenemos la triada de Gregg que se da sobre todo en rubiola congénita con hipoacusia neurosensorial, persistencia del conducto arterioso y catarata. El tratamiento es meramente sintomático, el diagnóstico es con prueba ELISA de IgM y PCR. Parotiditis no es una enfermedad exantemática pero la contemplamos dentro de las tres principales enfermedades víricas. Ocasionado por paramixovirus de la familia con periodo de incubación de 14 a 28 días. Vacunación, ya lo vimos, la triple viral a los 12 meses con refuerzo a los 6 años. Aquí tenemos las dos fases, la fase prodrómica se encuentra fiebre, mialgia, cefaleas y malestar general. En la fase de estado hay tumefacción glandular principalmente en parótida, bilateral en la mayor parte de los casos con palpación dolorosa, edema localizado y desplazamiento de la oreja hacia arriba. Dentro de las complicaciones tenemos meningitis, aséptica, orquitis, epididimitis, atrofia del teste y sordera neurosensorial unilateral. El tratamiento es sintomático y el diagnóstico es mediante PCR o detección de niveles elevados de amilasa. La quinta enfermedad o eritema infeccioso, también llamado megaloeritema, es ocasionado por el parvovirus B19. La edad propia es entre los 5 y 15 años y el exantema aparece y desaparece con estímulo solar, actividad física y temperatura ambiental elevada. Aquí en la fase inicial tenemos el signo clásico de esta enfermedad, el cual es el signo del bofetón, el cual es un eritema en ambas mejillas. En la fase intermedia hay eritema maculopapular en tronco y extremidades y en la tercera fase hay aclaramiento central de las lesiones. Las tres complicaciones son la triple A, que es aborto, anemia, aplásica y artritis. El tratamiento es meramente sintomático y el diagnóstico es con prueba ELISA y PCR. La sexta enfermedad, también llamada roceola o exantema súbito, es ocasionado por el herpes virus 6. Tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días y es propia en niños menores de 3 años. Lo dividimos en dos fases, muy importante aquí la fase febril con fiebre alta de inicio brusco y la fase exantemática. Muy importante, este es el dato clínico más importante. Desaparece la fiebre y aparece el exantema maculopapuloso rosado en tronco y extremidades. Podemos encontrar las manchas de nagayama, que no son patognomónicas, que son el enantema con pápulas eritematosas en paladar blando y úvula. Dentro de las complicaciones, la más común es crisis convulsiva, encefalopatías y encefalopatía. Las crisis convulsivas son por causa febril. El tratamiento es sintomático y el diagnóstico es mediante IgM y PCR. Varicela, uno de los temas más importantes dentro de las exantemáticas, es ocasionado por la varicela zoster, cuyo periodo de incubación es de 10 a 21 días. Es propia en niños de entre 1 y 4 años, es bastante frecuente y lo dividimos en fase prodrómica con fiebre, tos y rinorrea. Y la fase exantemática, con un exantema pruriginoso, polimorfo, con máculas, pápulas, vesículas y pústulas y costras. Esto también es llamado exantema en cielo estrellado. Dentro de las complicaciones, la más frecuente es la sobreinfección bacteriana, neumonía, meningitis vírica, síndrome de Guillain-Barré y síndrome de R.Y. asociado al tratamiento con ácido acetilsalicílico. El diagnóstico se hace mediante la tinción de sang con presencia de células multinuclearas. También se utiliza PCR o la prueba ELISA. El tratamiento es sintomático. Utilizar paracetamol, 10 miligramos por kilo cada seis horas. Seis horas antivirales, aciclovir, 20 miligramos kilogramos dosis cada seis horas por cinco días. Antihistamínicos como difenidramina, 5 miligramos kilogramos día dividido cada ocho horas, o loratadina de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. Los antihistamínicos, recordar no darlos en menores de dos años. Dentro del tratamiento tópico se utilizan baños coloides. Se diluye en una tina de baño cada 24 horas para secar las lesiones. La enfermedad mano-pie-boca es la última que veremos. Es causada por el virus Coxsackie A16 y se da entre los seis meses y los tres años de edad. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días, con desaparición del exantema entre 5 a 10 días posteriores de la aparición. Lo vamos a dividir en dos fases. La fase prodrómica incluye fiebre, anorexia o dinofagia, dolor abdominal. Y dentro de la fase exantemática vamos a encontrar vesículas ovaladas en palmas, plantas y mucosa oral, bastante prurginosas. Dentro de las complicaciones tenemos vómito, neumonitis y leucocitosis. El tratamiento es meramente sintomático y el diagnóstico es con PCR, serología viral. Eso es todo por este tema. Es bastante información, pero se dan en esta presentación los datos clínicos más importantes de cada patología. Espero que les haya servido de mucho. Si quieren que hablemos de algún otro tema, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.